Fortalecimiento de capacidades técnicas, productivas y empresariales de artesanos alfareros en la comunidad de Alto Hancané. Es el proyecto ejecutado con aportes del convenio Marco, en beneficio de artesanos de esta comunidad. Y solamente me queda agradecerles y a seguir trabajando por esta comunidad y por estos socios alfareros. 121.400 soles fueron invertidos y que permitió el mejoramiento y adecuación de la sala de capacitación y exposición, equipamiento y fortalecimiento de capacidades que comprende pasantía y participación en ferias, además de la fabricación de 11 tornos y la construcción de 11 hornos para alfarería, así como una pasantía de visita a diferentes talleres de Pucará en Puno para el intercambio de experiencias. De esta forma, los artesanos podrán mejorar significativamente, en calidad y cantidad, la producción de platos, tazas, ollas y demás utensilios de cocina a base de arcilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!